Muchas vidas después que han conocido Se tornan al mundo pegado Yo no sé por qué han escogido El camino hacia la perdición Yo no sé por qué le han pegado Yo no sé cuál es tu condición Solo sé que hace tiempo decirlo Y no hay algo, otra cosa mejor Yo no sé por qué le han dejado Yo no sé cuál es tu condición Solo sé que hace tiempo decirlo Y no hay algo, otra cosa mejor Muchas vidas después que han predicado Se tornan al mundo pegado Han cantado y han testificado Para luego apartarse de Dios Han cantado y han testificado Para luego apartarse de Dios Yo no sé por qué le han dejado Yo no sé por qué le han dejado Yo no sé cuál es tu condición Solo sé que hace tiempo decirlo Y no hay algo, otra cosa mejor Y no hay algo, otra cosa mejor Yo no sé por qué le han dejado 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 Yo no sé por qué le han dejado